¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida de nuevo a esto que es jugando en Series S. Mi nombre es Adrian y el día de hoy quiero que me acompañen a ver el rendimiento de Metal Gear Solid V de Phantom Pain corriendo en Xbox Series S. Primeramente vamos a ver el espacio de almacenamiento que va a ocupar este juego en sus consolas o en sus discos externos. Más o menos va a rondar los 30.3 GB, es un juego que no está optimizado para la nueva generación, por lo tanto lo pueden tener instalado sin ningún problema y se va a ejecutar desde su disco externo. Vamos viendo si tiene opciones de compatibilidad, la verdad es que no hemos notado ninguna opción aquí, no tiene nada para habilitar, es un juego relativamente mediano, yo lo tengo la consola instalado, así que sí les recomiendo que lo tengan ahí por los tiempos de carga chicos. Vamos a empezar el juego, vamos a empezar diciendo también el rendimiento que tiene este juego, el cual ronda los 1080p nativos a 60 FPS. Este juego tenía un rendimiento ya a 60 cuadros por segundo, pero siento que es un rendimiento desbloqueado en Xbox One y aquí se repite porque es una retrocompatibilidad que tiene esta consola Series S para One S, tiene la misma calidad gráfica, pero el rendimiento se mantiene mucho más estable a 60 cuadros por segundo. Aquí no hay prácticamente ninguna caída, hemos estado jugando todo el prólogo y no hay ninguna caída, hubo mucha acción, hubo muchas cosas en pantalla y no tiene ninguna caída. Es de los juegos que últimamente me han sorprendido porque tienen bastantes años en el mercado y creo que envejeció muy bien su apartado gráfico. Es de los que mejores gráficos tiene, me gusta bastante cómo se ve este juego y qué mejor que ahorita conseguirlo en la oferta en la cual está rondando los 10 dólares con este juego y Metal Gear Solid V Ground Zeroes, que es como un prólogo de este juego. Se los recomiendo bastante chicos, denle una checada ahí en la Microsoft Store, van a ver las ofertas y pues es un juegazo, ¿qué les puedo decir? Es un juego de la saga Miral Gear, no es Survivor, no es nada de eso, de este juego sí vale la pena y qué mejor que jugarlo con mejor rendimiento, el cual les entrega la Xbox Series S. ¿Qué les parece chicos? Sí los invito a que se suscriban al canal y le den like al video. Recuerden que eso nos apoya muchísimo a seguir trayendo contenido como este. También los invito a hacer uso del botón Supergracias ya que ahí nos pueden hacer donaciones, lo cual nos ayuda bastante a seguir trayendo contenido como este. Juegos más nuevos y también videos referentes a la nueva generación. Vamos a estar jugando un ratito aquí un gameplay, un pequeño gameplay de este título en la Series S. A ver si les gusta, espero que les guste aparte y pues vamos a ver si encontramos alguna caída por aquí. Como les digo, este es un título que ya tiene muchos años en el mercado, salió para la Xbox 360, de hecho fue uno de los últimos títulos, también para la PlayStation 3, pero en estas consolas tenía un rendimiento de 30 FPS con una resolución que rondaba los 720p, inclusive un poquito menos. Obviamente era un portento gráfico muy grande en esas consolas, aquí se sigue viendo bien, se ve muy bien a 60 FPS y creo que para todos los años que tiene se sigue viendo excelente. Ok, aquí nos están enseñando a usar lo que es el mapa en el juego y quiero empezar a avanzar un poquito para que van los gráficos de este juego. Podemos usar los binoculares, podemos cambiar el zoom pero me parece que tenemos que ver la aldea Ahí está la aldea Ok, vamos a hacer un llamado de emergencia Pues ya lo estamos haciendo y no llega a nada Qué raro, no nos deja hacer nada este botón No veo... Ah, ya lo vi Aquí es, miren Aquí está la lucecita Ahí está Supongo que ya tiene que dejar la inteligencia Ya tiene que mandar ayuda, supongo Pero bueno Qué les parece chicos Si los dejo un ratito aquí con este gameplay y nos vemos en la siguiente emisión Yo soy Adrián de Tecnodroidizados y espero que les guste este video chicos Voy a dejar aquí para que chequen el sonido también y los gráficos de este título Nos estamos viendo Tua Si nos fallamos, y él muere Nos perdemos la oportunidad de la salvación Pero necesitamos más inteligencia Si solo vas a encargar en Doan Dehar vas a poner las dos vidas en riesgo Vete lo que puedes descubrir primero Los soviéticos tienen otros puestos No solo los que te viste Afganistán es un lugar grande Espero que te se conocen con esos binoculares como te planeas tu siguiente ¿Cómo y dónde lo haces? Bueno, eso es a ti Desde aquí hasta aquí Tú estás en tu propio Tú eres un legendario en los ojos de los que vivan en la batalla Por eso tienes que manejar esta misión de ti mismo Pon los 9 años atrás de ti Y volver Número Es un gran boss Eso es lo que Koss Queremos Voy a enviar más inteligencia por la radio Quédense No hay uno de los guardados de Miller No hay uno de los guardados de Miller Y ellos eran buenos Todo lo que descubrimos en la escena Y ellos eran los que vivían Y los que vivían Y los que vivían Y los que vivían Las que vayan Y tú es la única esperanza de volverlos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!